Pero el reglamento y el formato de la eliminatoria no te lleva al Mundial de Chiripa. Y perdón, hoy la selección no merece ir a la Copa del Mundo. O sea, esta selección a la segunda fecha, a hoy, 5 de septiembre, domingo, a las 7 y 18 de la noche, esta selección no merece ir a jugar la Copa del Mundo. Y tenemos una continuación del faltante de gol que viene arrastrándose desde hace años. Ojo que tuvimos una leve ilusión, que terminó siendo eso, una ilusión, porque fue a jugar contra Islas Guadalupe y Surinam. Y bueno, sí, se rompió los goles y demás. Y después el partido contra Jamaica. Canadá los puso otra vez en la realidad, ahora contra Salvador, ahora contra Panamá, ahora contra México, e igual, nos vamos de cero. Pero además, nos vamos de cero, pero el gran detalle es que estamos lejísimos del gol. No es que simplemente perdimos o no anotamos, es que estamos lejísimos del gol. Que alguna gente confunde y tiende a creer que el faltante de gol es producto de que no tenemos un punta. No, no. Un punta de peso. De hecho, el menor problema es el de Manfred, el de Moya. Nosotros no tenemos un punta en el eliminatorio del 2014. O sea, se aburrió selección, ¿eh? Y Costa Rica no tenía un punta natural desde esa época. Costa Rica va a Rusia sin un punta. Y la producción de gol, habitualmente, era muy dividida, era muy democrática en la selección nacional. El problema hoy yo creo que es de fútbol, de funcionamiento. ¿A qué apela Costa Rica? ¿A mandar la cancha a Waston en los últimos cinco minutos? Es una medida. Que yo también lo hubiese hecho. Por supuesto. O sea, yo lo hago. Yo veo el funcionamiento de la selección. Pero ya es una medida desesperada. Y claro, yo tiro, también yo tiro a Waston. Y es más, me replantearía honestamente poner a Waston de titular como punta en algún partido. Porque vos ves a Waston bajando pelotas en jugadas a balón parado, y vos decís, es a lo que jugamos. Hoy terminamos utilizando a los laterales suplentes como volantes. Porque te ofrecen más, utilizando a Fuller y utilizando a Matarrita como volantes. Monte, pero Fernanda, es muy poco serio poner a Waston desde el minuto cero delantero. Y apelaza, ¿qué más? Pero si no... Es alarmante el nivel global, perdón, el nivel grupal de la selección. Porque, perdón, es los partidos de las L es para arrancarse los ojos. Este segundo tiempo, por ejemplo... Los partidos, los partidos de la selección los vemos porque somos ticos. Pero son muy malos. Son aburridos, son canzones, no tienen llegadas. Son poco divertidos, son tristísimos. El partido sí son neutros, si no te ponen la camisa de la selección, son desagradables. Estaba viendo el partido de Panamá en Jamaica. Ofensivo, o sea, le metió tres, pero un equipo con ganas de ir al frente, un equipo adelantando líneas, un equipo presionando al rival, jugando de visita. O sea, hoy, reitero, es que nosotros... Yo preguntaría, ¿a qué jugamos nosotros? ¿A qué jugamos nosotros? No sé, yo no sé. No sé, yo no sé. Perdóname, pero no sé qué jugamos. ¿A qué jugamos, eh? A defenderse a lo que caiga, porque tenemos dos muy buenos gladiadores en Calvo y Duarte. Que el Calvo no juega bien, ¿ah? No. Y después hemos recurrido a pelotazos como para intentar ver qué pasa. Pero, ¿sabes una cosa? O sea, no hay ataque por los costados, no hay un engancho, un creador, un 10 o algo, alguien que realmente tome la pelota y orqueste. No tenemos desequilibrio individual, que es un gran detalle, porque a veces hay equipos un poco pascos, pero hay alguien que se sale del libreto e individualmente logra cambiar una historia. Pero intentó cambiar. No lo tenemos. Sí, porque en cambio, dentro de cambio, o sea, estaba lesionado. No, muy poquito. Pero vos sabes, Cristian, que yo leo, porque en el eliminatorio hay que fijarse en los otros equipos, obviamente. Yo, por ejemplo, leo los comentarios, bueno, del partido de Honduras, no de hoy, del partido de Honduras. Que fue muy bueno. Y fue un partidazo, o sea, todo el mundo te lo destaca. No solo los catachos, sino incluso los canadienses también, que qué ritmo de partido, y esto y lo otro. Y uno dice, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué mar estamos navegando? O sea, Costa Rica, no es que uno sea pesimista, pero ustedes lo están viendo también en sus casas. O sea, lo que muestra Costa Rica es muy poquito. Y por eso es la bronca de perder hoy, así. Porque con todo y todo, de nuevo, perdón, Brian, no sé cuándo voy a superar el penal que hiciste hoy. Pero con todo y todo, Tavo, no nos ganaron con un gol de jugada. No.